Hay un fondo a nivel regional, al que por supuesto nos vamos a presentar desde el ayuntamiento, donde hay diferentes líneas de apoyo al comercio y esta de la creación de viveros de comercio a la que nos vamos a acoger, pero estamos pendientes también de que se resuelvan otras ayudas que también vamos a poner a disposición de esta estrategia en una mesa de trabajo conjunta que vamos a elaborar, que vamos a poner en marcha ya con la concejalía, con la comunidad autónoma y con el sector para acertar en esas decisiones. Son muchas las líneas de ayuda que están diversificadas, las que queremos sumar y apoyar y que la estrategia responda a una coordinación máxima dentro del sector privado y la administración pública, tanto local como autonómica y también de la financiación externa que llega de Europa, porque necesitamos estar acertados en las decisiones y que respondan a lo que nos piden nuestros empresarios para que esas ayudas sean rentables y nos permitan mantener y crear más actividad económica en el sector del comercio. Si tenemos en cuenta lo que ha presentado la Asociación Comarcal de Comerciantes, lo que vamos a presentar desde el ayuntamiento para esa línea de creación de viveros de comercio, la ayuda también que se presta a la Cámara de Comercio, nosotros desde la ATLET a AGE, a AMEP, para todo este asesoramiento, la propia Concejalía con Dinamización, estamos hablando de algo más de 300.000 euros que podríamos coordinar entre las estrategias y actuaciones compartidas que tenemos las asociaciones de comerciantes, la Administración local y la Administración regional para acertar en esas decisiones y dar oportunidades. Hemos venido a anunciar esas ayudas al comercio, al comercio de proximidad que tiene nuestro Gobierno regional y que vamos a sacar la semana que viene. Estamos hablando de un sector como es el comercio, que está pasando dificultades, es un sector que ha vivido una debilidad continua estos dos últimos años y es el momento de poder ayudarles. La primera línea es una línea de ayuda a actividades de dinamización, actividades como puede ser descuentos, concursos o premios que puedan hacer nuestros comerciantes para motivar al consumidor. La segunda línea que vamos a sacar es una línea de creación de ferias, ferias outlet que son muy apreciadas por los consumidores. La cuarta línea es la línea de infraestructuras, infraestructuras ayudas a los mercados, que pueden ser mercados de abasto, son los mercados semanales. Y una cuarta línea que es como novedad este año, el Gobierno de la Región de Murcia va a apostar por la creación de viveros de comercio.